Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosita García, acá en su espacio Ideas que Innovan. Hoy les traigo un proyecto muy bonito, va a ser algo de lo que hemos visto en otros tutoriales, entonces manos a la obra, acá les dejo los materiales. Bueno, para este proyecto vamos a trabajar esta bolita de polilicra en la cual vamos a hacer las manitos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Voy a trabajar una bolita la cual ya he rellenado y ahora voy a sellarla. Entonces vamos a tomar con nuestra aguja para muñequería y vamos a empezar a sellarla. Esta no la vamos a sellar totalmente redonda, sino al contrario, que nos quede alargadita. Les voy a tomar costura de lado a lado. Siempre trabajamos hilos largos porque con este vamos a evitarnos estar haciendo diferentes puntadas y estar rematando y poniendo hilo a cada nada. Preferiblemente trabajamos, en este caso, vamos a trabajar dos brazadas de hilo, para poder hacer nosotros las puntadas completas. empiezo de la mitad para que sea mucho más fácil rematando y volvemos nuevamente al centro al centro de la bolita. Cuando yo llego aquí a mi centro de la bolita, vamos a empezar entonces ahora sí a trabajar mis manos. Lo primero que hacer, voy a dividir con nuestro hilo, lo vamos a pasar tres veces, buscando que asemeje tener dos bolitas. Con la aguja vamos a empezar a separar ahora nuestros deditos. Les voy a empezar por el dedito más gordo y este lo voy a pasar por encima pero no lo vamos a pasar completo este lo vamos a llevar solamente a una parte. Tomo dos veces y de acá del punto que yo trabajé para sacar el otro el dedito me voy a ir en diagonal a este punto con este voy a sacar nuevamente dos puntadas y diagonal puntada diagonal para sacar el otro dedito. Siempre vamos apretando aquí yo ya saqué una manito de este lado voy a buscar el dedito gordo de mi otra manito llego y nuevamente voy a buscar la misma puntada siempre empezamos por el dedito gordo porque es mucho más fácil para ubicar lazada larga siempre recuerden dos veces porque eso nos va a asegurar puntada vamos a un lado apretamos apretamos muy bien y de acá de este final me voy a ir a esta parte para rematar mi puntada cuando llego aquí remato y corto así ya tenemos la parte de nuestras manitos ahora vamos a irnos a la parte de nuestra carita recuerden que si ustedes no saben cómo elaborar esta cara vamos a ingresar en nuestra página de youtube hogar tv channel donde ustedes van a encontrar el tutorial paso a paso cómo la vamos a realizar lo mismo para el maquillaje ustedes pueden encontrar ahí un tutorial completo paso a paso de cómo usar las plantillas y cómo maquillar nuestros proyectos ahora ya tenemos nuestra carita totalmente lista voy a trabajar vamos a ponerle la barba siempre la vamos a poner por el lado del cachete aplico silicona hasta la quijada hago presión para poderle dar todo el borde llego acá hacemos presión que nos quede bien pegadito cuando ya lo tenemos aquí vamos ahora a pegar la parte de mi gorrito entonces vamos a hacerle un pequeño dobladillito y vamos a iniciar por la parte de la frente entonces aplico también silicona pongo mi gorrito y vamos a ir dando la vuelta aplico la vuelta a todo nuestro gorrito vamos a hacer seguimos dando el pegue vamos a darle completo mi gorrito acá esta parte yo lo que voy a hacer es abrirlo y voy a utilizar un poquito de hilo para darle terminación al gorrito que yo tengo en este caso hago nudo y aquí corto nuestras bases y doy la vuelta aquí a nuestro a la parte ya de la barba y acomodo como yo quiera acomodar mi gorrito yo lo puedo dejar hacia atrás lo puedo acomodar hacia adelante ya depende como nosotros queramos vestir a nuestro muñeco ahora vamos a tomar el cuerpo que ya tenemos pegaditas las paticas al lado con silicona voy a asegurar la parte de la tela ¿por qué la aseguramos? porque aquí van a ir las manos y si la tela no está asegurada se nos pueden empezar a mover y no nos van a quedar en la posición que nosotros queremos aplicamos silicona simplemente ponemos ahora acá en todo el centro voy a ubicar vamos a aplicar suficiente voy a ubicar el centro de la carita de mi muñeco y lo vamos a poner acá vamos a hacer presión y lo vamos a sostener aquí por un ratito para que él nos quede bien fijo subimos nuestra barbita y esta parte nos va a ayudar a que él quede en la posición que yo quiero la barbita de nuestro muñeco es el que nos va a dar el sostenimiento de nuestra cabecita por eso es importante que tanto la tela como la barba por dentro quede bien asegurada cuando yo ya tengo mi cabecita para que ella no me quede así bailando voy a ayudarle a acomodar la parte de los bracitos entonces acá el centro aquí el centrico le voy a poner para hacer el cierre y hago presión aquí ya cerré yo mis bracitos siempre sostenemos muy bien la tela porque en la tela se demora un poquito más en secar nuestra silicona mantengo unos segunditos haciendo presión y ahora vamos a ubicar nuestros bracitos los bracitos los vamos a ubicar debajito de nuestra cabecita para que ella nos quede mucho más sostenida aplicamos silicona y ubico el bracito sostengo y lo mismo voy a hacer a este lado aplico y lo van a mantener destenido por un rético vamos a ir dándole vuelta y ir asegurando donde nosotros creemos que nuestro muñeco debe quedar ahora vamos a poner nuestras manitos que en este caso las vamos a poner acá al centro las vamos a pegar a pegar de nuestros bracitos teniendo en cuenta que los dos bracitos nos queden bien ubicaditos que queden en todo el centro ya que no los trabajamos individuales sino de una sola bolita trabajamos nuestras dos manitos ubicamos ubicamos bien nuestro bracito nuestras manitos para que nuestro duende pegue muy bien y así nosotros podemos tener un duende para un obsequio nos puede servir para un baby shower dentro de las manitos le podemos poner un biberón una flor lo que nosotros queramos ponerle de detalle lo podemos ubicar acá o porque no un chocolate una flor lo que ustedes quieran para esas personas tan especiales a las cuales van dirigidos estos hermosos muñecos bueno si ustedes tienen alguna inquietud de cómo se arma este muñeco se pueden comunicar conmigo a mis redes sociales arte y diseño foaming o revistas o rosita garcía o se pueden comunicar a los números 321-421-0449 o al 310-814-8585 recuerden visitar nuestra página de youtube hogar tv channel bueno en una nueva oportunidad con un nuevo proyecto y nos vemos muy pronto chao chau 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 Gracias.